WeChat, la super app. Todo lo que podés hacer con esta herramienta y qué aplicaciones no podés utilizar si viajás a China en 5 minutos. Login Hola, ¿cómo estás? WeChat, la aplicación que controla todo. ¿Cómo funciona en el gigante asiático? ¿Cómo se da la censura en ese país? ¿Cuáles son los peligros que conlleva crear una super app en Occidente? Quizás recuerden a WeChat y la publicidad con Lionel Messi. Vamos Messi. Vientete. Messi es el mejor. ¿Estás listo? Listo. En 2013, la aplicación de mensajería instantánea, propiedad de la empresa china Tencent, intentaba ingresar a Occidente. La primera traba fue que llegó tarde. WhatsApp y Facebook Messenger estaban arraigadas de este lado del mundo y WeChat no ofrecía nada nuevo. Luego, a partir de 2017, con las sanciones y bloqueos impuestos por el gobierno de Trump a China, acusándolo de espionaje industrial, muchos servicios se vieron afectados. TikTok y WeChat la ligaron. Y esto, por lo menos por ahora, hizo que la app de mensajería instantánea no se expandiera. Por el contrario, en China, WeChat es considerada una super app. Es mucho más que mensajes. Es el santo grial. La madre de las aplicaciones, que reúne muchas apps en una. Con esta herramienta también podés transferir archivos, subir fotos y videos, compartir ubicación en tiempo real, funcionar como una billetera virtual, pedir turnos médicos, comprar y vender de todo, pedir un auto, machear con personas, buscar en el mapa, invertir dinero y una larga lista de cosas que aún están por agregarse. Es que en el país asiático están prohibidas las redes sociales tradicionales que conocemos acá. No hay Facebook, Twitter, Instagram, ni siquiera Google. Hay muchas copias. Tenés Baidu como buscador, Yoku para ver videos, Weibo para microblogging y así sucesivamente. Apps chinas que reemplazan apps occidentales. La internet que conocemos no funciona de igual manera. Es una intranet donde circula información pero al mismo tiempo se está aislado del mundo. Una laguna que no se une con el exterior tan fácilmente. ¿Qué pasa cuando una herramienta de este tipo controla casi todo lo que haces en el día? Acumula datos, información de lo que comes, a dónde vas, con quiénes te juntás, de qué hablas, qué consumís culturalmente, en qué gastás tu plata. Esa data es el sueño de toda empresa. Dice mucho de cada ciudadano chino y como cada empresa está obligada a ceder sus datos al gobierno, si éste lo deseara, esa información se puede convertir en una herramienta de control. Según el Citizen Lab, un laboratorio de estudios que forma parte de la Universidad de Toronto, especializado en tecnologías de la información, WeChat censura las conversaciones de los ciudadanos chinos. Según este informe, cuando envías un texto a un celular registrado en China, te bloquea mensajes que contengan palabras sensibles, referidos a temas de coyuntura, que estén en contra del régimen o que no estén alineadas con las buenas costumbres. Esto se da en un filtro dentro de los servidores de WeChat y ninguna de las dos partes, emisor o receptor, son notificadas de esta censura. Lo mismo sucede con las imágenes. El algoritmo detrás de la aplicación filtra fotos comparándolas con una base de datos de material prohibido y a su vez puede detectar letras impresas que se correspondan con esta lista negra de palabras y eliminar ese contenido. Lo interesante de esta inteligencia artificial es que es dinámica, puede ser entrenada según el contexto. Por ejemplo, cuando se desató la pandemia de COVID-19, se bloquearon mensajes que hablaban de esto. Otra forma de entrenar a WeChat es mediante las cuentas extranjeras. Si bien estas responden a términos y condiciones del lugar de origen, sirven como fuente de información de contenido que no se quiere difundir en China. Zuckerberg, el CEO de Meta, quiere replicar esta idea de super app. Hay que ver cómo se instala el metaverso por estas tierras y por sobre todas las cosas, cómo se mantiene la libertad de expresión. Como siempre, te invito a que nos sigas en Spotify para más noticias e historias de tecnología y videojuegos. Esto es Login. Mi nombre es Leán Jiménez y nos vemos en la próxima partida. ¿Te gustaron esos 5 minutos? Seguinos en Spotify, activa la campanita y escucha contenido nuevo todos los días. ¡Suscríbete! Gracias.